Gracias por ver el video Desportivo el empeño, a la cancha jugar con fervor Que si el triunfo esta vez no sonríe, gritaremos, seremos campeón Adelante los once leones, defender los colores del club Mientras toda la hinchada te grita, desportivo el empeño, salud Mientras toda la hinchada te grita, desportivo el empeño, salud Y si adversa no fuera la suerte, deportistas seremos igual Gritaremos con toda nuestra alma, adelante hasta el triunfo final Adelante, adelante esportivo, deportista a cartacabal A jugarse con fe y entereza, y nuestra nueva victoria alcanzar Y ofrecerla con toda alegría, a los hijos del pueblo natal Huesa La 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 Hey, hey, huesa Adelante, adelante esportivo, deportista a cartacabal Adelante esportivo el empeño, a la cancha jugar con fervor Que si el triunfo esta vez no sonríe, gritaremos seremos campeón Adelante los once fleones, defenden los colores del club Mientras toda la hinchada te grita, esportivo el empeño, salud Mientras toda la hinchada te grita, esportivo el empeño, salud En el empeño, todo el mundo se divierte Todo el mundo se divierte, porque aquí la gente solo sabe amar En el empeño, todo el mundo se divierte Todo el mundo se divierte, porque aquí la gente solo sabe amar Yo llegué en el empeño, en una tarde divina del 87 Yo que anduve todo el mapa como este club, así no encontré jamás Yo que anduve en el empeño, en una tarde divina del 87 Yo que anduve todo el mapa como un club, así no encontré jamás En el empeño, todo el mapa como un club, así no encontré jamás En el empeño, todo el mundo se divierte, porque aquí la gente solo sabe amar Adelante esportivo el empeño, a la cancha jugar con fervor Que si el triunfo esta vez me sonríe, gritaremos, seremos campeón Adelante los once fleones, defiende los colores del club Mientras toda la hinchada te grita, esportivo el empeño, salud Mientras toda la hinchada te grita, esportivo el empeño, salud ¡Eso sí! Y si adversa nos fuera la suerte, deportistas seremos igual Gritaremos con toda nuestra alma, adelante hasta el triunfo final Adelante, adelante esportivo, deportista, carta a cabal En el cacazo con fe y entereza, y nuestra nueva victoria alcanzar Y ofrecerla con toda alegría, a los chicos del pueblo natal ¡Eso! ¡Eso! Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones ¡Gracias! ¡Gracias!